¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nosotros más viven hace el año que veamos! ¡Vamos Raider! ¡Vamos Rafi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué están haciendo los compañeros de realización? ¡Vamos, Carlao! ¡Vamos, Carlao! Venga, vamos, que ya la tienes. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos, Rocci! ¡Vamos! ¡Váquina! ¡Vamos, vamos! Esta es la campeona del año pasado. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! Esta está a la izquierda que va más fácil. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que ya la tienes! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, que ya la tenéis! ¡Dale, dale! ¡Y dale! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! venga, vamos, vamos venga, ahí, vamos, vamos venga, cargan esas patas venga, vamos ahí, 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 grande venga, venga, vamos, vamos venga, venga, venga venga, cargan las patas vamos, vamos, vamos venga vamos 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 arriba 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 venga vamos 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 ya para arriba venga vamos vamos que ya la tienes te queda la última parte del último repecho vamos que la muerte vaya muerte de su vida muerte máxima vamos roci vamos 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 que te queda nada ya venga vamos 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 roci rule vamos roci vamos campeona vamos 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 que buena venga vamos vamos buena buena y qué buena vamos vamos buena vamos 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 venga ahí grande vamos vamos ahí vamos máquina vamos ahí venga ahí venga vamos 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 ahí venga vamos grande venga vamos roci vamos 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 vale muchas gracias vamos vamos buena 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 vamos que buena 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 vamos buena 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 que buena vamos 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 que buena que buena que buena vamos 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 que buena vamos 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 dejándola correr vamos vamos y con rígida vamos muy bien muy bien ahí 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 está Raider Raider Rock Garden natural chicos crema buena venga venga vamos vamos buena ahí grande ahí controlando vamos vamos Carla vamos ahí ahí grande grande ahí vamos venga vamos venga vamos eleneta vamos vamos buena que buena ahí 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 vamos venga Rosy tranquila que va sola venga ahí grande vamos Rosy vamos vamos saca al menos 20 o 30 segundos venga grande venga campeona ahí con clase ahí con clase Rosy venga grande ahí máquina venga vamos que ya la tienes que grande vamos vamos Rosy que buena venga campeona vamos vamos máquina vamos 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 Rosy grande ahí vamos vamos grande ahí venga tranquila tranquila ahí buena ahí venga que buena ahí venga vamos grande ahí 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 vamos 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 venga vamos ahí grande venga y grande vamos vamos venga y vamos grande y venga venga y venga vamos vamos ahí venga 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 y venga vamos vamos buena ahí una buena 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 Y victoria para Rocío, Dinamita. Enhorabuena, Rocío. Enhorabuena, Rocío. Gracias. Finalizando la carrera, victoria absoluta. Este gran premio Carle Wallet internacional, categoría C1. Ha conseguido al final bajar de una hora y veinte. Y recordad que una vez finalice esta manga, por delante tan solo la carrera absoluta masculina. And it takes you 23.